Estoy viendo una todavía más antigua que se llama Community. Hombre, hombre, hombre. Pero Jorge, ¿a mí por qué nadie vino y me dijo al oído? Posiblemente te lo he dicho, porque aparte es el creador de Rick and Morty, es el mismo creador y se nota mucho además en las tramas. Community es una maravilla. Tiene una temporada que no la hace el creador, ¿cómo se llama? Dan Hammond, ¿puede ser? No me acuerdo. Dan Hammond. No tengo yo memoria para el nombre. Pues va a ser Dan Hammond no, pero parecido. A ver. Dan Hammond. Dan Hammond, correcto. Dan Hammond, eso es. Pues Dan Hammond hay una temporada que no hace el y cae un poquito. Pero luego la última la vuelve a hacer. Es muy recomendable. Qué personajes. Qué personajes, qué tramas, qué... Qué hacks finales en cada capítulo con los dos amigos. Cómo está Chevy Chase, por Dios, un señor a quien yo despreciaba profundamente, porque lo recordaba de las pelis basurientas de Chevy Chase de mi adolescencia. Claro. Y de repente estoy enamoradísimo de Chevy Chase en esta serie. Es brutal. Está la... Que tampoco he hecho yo los nombres. Está la prota que ya hablamos de la serie Glow. Que es graciosísima. Que está increíble. Está de los dos amigos, que es el hindú y el afroamericano. Y el afroamericano es Childish Bambino. El de This Is America, que es... Claro, el de la canción de This Is America, que lo petó hace dos años tanto. Este tipo es súper interesante. Este tipo es cómico, actor y músico. La música es la bomba. Mira, hoy pones tu canción. La semana que viene pongo yo otra canción menos conocida de él, que es muy guay. La música es muy guay. Como cómico era muy bueno y como actor es el típico tío que lo que toca es oro. Es muy interesante. Tío, pues yo estoy fascinado con la serie. O sea, tuve una temporada que dejé de ver series y solo leía por las noches. Esta que te decía de la evasión. Pero de repente dije, ay, quiero algo como que nos acompañe. Y que tenga muchas temporadas. Y de repente me encontré con Community y que persona... Todo me gusta, tío. Una recomendación para quien haga caso a la recomendación. Bueno, empieza como una... Es una serie de un grupo de estudio universitario. Y empieza... Y quizá en el primer y segundo episodio no se ve... Parece una típica serie de amigos de universidad. Es verdad. No sitcom, pero... Hay que darle cuatro o cinco episodios. Son muy cortitos, son de media hora. Hay que darle, no me acuerdo si es en el cuarto o en el quinto. Donde de repente dice, ah, no, no, no. Esto no es lo de siempre. Tardan dos episodios en sembrarte un poquito. Así que paciencia. Porque es verdad que... Y merece la pena, ¿eh? De las mejores de comedia de los... Totalmente de acuerdo contigo. Como casi siempre, Jorge. Pero lo que más me gusta es que esto no es lo de siempre. No lo subraya. No, para nada. O sea, tú te vas dando cuenta poco a poco con destellos brutales y relaciones y tramas y... Me parece una pasada. La tenéis que ver. El profesor de español. Bueno, 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 bueno. Estoy enamorado de ese profesor de español chino. Otro... El señor Chang, me parece que era. Y otro cómico muy bueno. Muy bueno. Y John Oliver. Que hace de psicólogos. Y John Oliver. Y John Oliver. Y el director. Y es todo... No hay uno... Es que, claro, es que es una joya. Y cómo habla de cuestiones de género, de cuestiones de clase, de cuestiones de racismo. Con una frescura, con una inteligencia, sin ningún ser... Bueno, yo estoy enamoradísimo de Community. Por favor, está en Netflix, para quien lo quiera saber. Y a mí me ha cambiado las noches de mi vida. Muy guay. Muy buena recomendación. Y...